El señor Mesa, muchísimas gracias por estos minutos dentro de su apretada agenda aquí en Washington. Cuéntenos cuál es la particularidad de esta visita que está haciendo a esta ciudad. Se trata de un conjunto de visitas de una gira internacional que hemos comenzado en España, que continuamos aquí en los Estados Unidos y que terminaremos en otros países importantes de presencia boliviana como Argentina y Brasil, que tienen que ver con hacer conocer la propuesta de nuestra candidatura y explicar que se trata de una elección fundamental para la historia del país. En Bolivia, aquí en Estados Unidos, toda la generalidad de la población clama por la unidad de la oposición para estas próximas elecciones para enfrentar al régimen actual. ¿Cuál es su posición? ¿Por qué no se ha podido articular hasta este momento una unidad sólida dentro de la oposición? Primero hay que hacer un distingo en lo que representan el conjunto de las candidaturas de oposición. Usted sabe que, por ejemplo, el expresidente Jaime Paz Zamora ha decidido con Muchotino retirarse de la candidatura y hay otras candidaturas que no son relevantes en términos de su intención de voto. Alguna otra sí. Nosotros hemos hecho un esfuerzo en un tiempo muy corto que nos dio el gobierno antes de las primarias que no estaban previstas las falsas primarias. En realidad lo que querían era la legalización de la candidatura de Evo Morales y eso hizo difícil la estructura de una unidad. Nosotros estamos abiertos a ese espacio sobre una hipótesis muy importante. La unidad más significativa es la del votante con nuestra candidatura, la de conseguir que se dé una conciencia en el país de que hay una sola candidatura que puede derrotar a Evo Morales. Sin embargo, según expertos, al ir con frentes separados, la oposición dividida, estarían haciendo lemas funcionales al régimen. No sé cuál es el concepto de esos expertos. Aquí de lo que estamos hablando es de dos candidaturas que están muy próximas, la de la candidatura ilegal del presidente Morales y la nuestra con muchas opciones de ganar incluso en primera vuelta. Habló de candidatura ilegal. Pongámonos en el contexto, Carlos Mesa, presidente. ¿Usted va a llevar a juicio a Evo Morales por haber violado la Constitución? Lo que nosotros tenemos que hacer, y esto es categórico, es llevar adelante una investigación, llevar adelante un proceso judicial de todas aquellas acciones, no solamente vinculadas a la ilegalidad de una candidatura que tendrá que analizarse en el Tribunal Constitucional, que debe ser cambiado, porque el sistema de justicia que en este momento tiene el gobierno es inaceptable, es ilegal, ha sido producto de una elección con la mayoría de votos blancos y nulos, y uno lo que tiene que contar es con un poder judicial independiente. Y lo primero que hay que hacer para derrotar democráticamente al gobierno autoritario de Morales es cambiar totalmente la justicia, cambiar totalmente el Ministerio Público y llevar adelante los procesos de investigación, los juicios y las sentencias que correspondan en el caso de que esto se pruebe. A diferencia de este gobierno autoritario que va hacia la dictadura, nosotros no estamos en la persecución por la persecución, nosotros estamos por la administración de justicia, por quien debe hacerla en un modo independiente, pero claro, no se trata aquí de pasar por alto los delitos que se hayan podido cometer en cualquier ámbito, no solamente en el jurídico, en términos constitucionales, sino también en términos de la corrupción. Dentro de ese mismo contexto, Mesa Presidente, ¿va a permitir el retorno de los exiliados quienes están hoy por hoy con juicios en Bolivia? Aquí hay dos tipos de compatriotas injustamente exiliados, injustamente fuera de nuestro país. Aquellos que ni siquiera tienen proceso, lo cual es completamente inaceptable, y en ese caso, por supuesto, aquel que no tiene ningún proceso, no tiene ninguna razón para estar más de 24 horas desde que haya un nuevo gobierno fuera de nuestro país, tiene todo el derecho de volver a Bolivia sin ningún tipo de riesgo. Y aquellos que están siendo sometidos a proceso, hay que reelaborar la investigación, establecer claramente que una gran parte de esos exilados que han sido acusados o de terrorismo o de corrupción, pueden haber sido por cargos inventados, y eso tiene el sistema judicial que modificarlo y llevar adelante juicios con estado de derecho, y aquellos que no tienen ninguna razón para estar enjuiciados, pues tienen todas las posibilidades de volver a Bolivia sin ningún tipo de riesgo. Según un reporte de la Organización de Naciones Unidas, el 90% de la producción de coca en el Chapare, bastión del MAS, va al narcotráfico. ¿Cómo piensa usted combatir aquello y cuáles son las armas que va a utilizar? Nosotros necesitamos una tarea creíble de una policía que no sea cómplice del narcotráfico. El gran drama que tenemos en Bolivia es una policía profundamente penetrada por el narcotráfico. Segundo, tenemos que hacer una medición correcta y adecuada de cuánta coca se requiere para el consumo tradicional. Tercero, tenemos que establecer unos límites sensatos de esa producción. Y cuarto, tenemos que aliarnos fundamentalmente con la Organización de Naciones Unidas y con la Unión Europea para llevar adelante un combate en serio contra el narcotráfico. ¿Eso implica también el retorno de la DEA? Eso implica Naciones Unidas y Unión Europea. Ahora, dentro del contexto de unidad que le había mencionado al principio, el clamor de los bolivianos no está siendo escuchado. Hay gente que dice que la política es el arte de lo posible, otros el arte de lo imposible. ¿Es todavía pensable, es todavía dable una unidad sólida de aquí al 20 de octubre? Nosotros creemos que hay que construir una tarea de unidad en el contexto de un espacio de parlamentarios que puedan trabajar juntos con ideas comunes sobre esta nueva democracia que hay que construir para el siglo XXI. Finalmente, don Carlos Mesa, una reciente publicación indica que usted habría recibido un millón doscientos mil dólares antes de ser candidato de GONI. La guerra sucia es una sucesión de hechos y de acusaciones y de enlodamiento. Si hay alguien que cree que yo he cometido algo incorrecto, que lo lleve al sistema judicial. De lo contrario, no tengo por qué responder lo que es una sucesión interminable de bochornosas acciones de guerra sucia. ¿Su mensaje para la comunidad boliviana en los Estados Unidos? Lo más importante es entender que aquí en Estados Unidos, como en las principales naciones donde tenemos compatriotas que viven fuera de Bolivia, pueden hacer la diferencia entre el triunfo y la derrota. Pueden evitar la manipulación. Lo más importante es votar. Si ustedes analizan el voto que ha habido de los Estados Unidos en el referéndum del 21 de febrero, habían apenas 12 mil 800 inscritos y menos de 6 mil votantes. Cuando hay una comunidad que supera largamente las 100 mil personas para ser conservador. Tenemos que lograr un compromiso. Cada voto vale. Cada voto de ustedes vale. Y mi pedido es no solamente que voten por mí, porque creo que es la mejor opción, pero a margen de ello, la votación aquí en Estados Unidos es fundamental. La participación y la fe en que la única forma de derrotar al autoritarismo es con la participación electoral. Finalmente, ¿se está apostando a una segunda vuelta? Nosotros apostamos a ganar en primera vuelta. Ese es nuestro objetivo. El objetivo de un candidato que tiene las posibilidades de lograr esa opción. Si tenemos que ir a segunda vuelta, por supuesto para ganar en la segunda vuelta, pero nuestro objetivo es lograr la mayoría en la primera. Señor Meza, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable. Y será hasta la próxima oportunidad. Gracias.